son imágenes que muestran la cronología de la masacre ocurrida en esta tienda de florida los vídeos que verá a continuación pueden ser perturbadores por eso le pedimos tomar discreción hola qué tal soy carlos moreno antes de abrir fuego en esta tienda de dólar general en jacksonville el atacante acusado de llevar a cabo el tiroteo por motivos presuntamente raciales realizó varias paradas claves según reveló el alguacil del condado local en una conferencia de prensa entre las paradas estaba una visita a esta tienda de family dólar situada a tan solo una milla y media de distancia de donde ocurrió el tiroteo en dólar general el atacante este joven de 21 años fue captado en las cámaras de seguridad entrando a la tienda family dólar con una máscara aunque aparentemente estaba desarmado se le ve sosteniendo incluso la puerta a otros clientes antes de irse posteriormente el hombre fue a la universidad edward waters una institución históricamente afroamericana donde fue captado por cámaras de seguridad poniéndose equipo táctico antes de ser confrontado por un oficial de policía del campus al ver al oficial el atacante abandona rápidamente el campus y se dirige a la tienda dólar general allí llevó a cabo el tiroteo que resultó en la muerte de tres personas afroamericanas el cheris comentó que con base a las imágenes de vigilancia se cree que el atacante quería tomar la ruta más fácil posible para llevar a cabo su plan aunque las razones exactas detrás de la elección de estos lugares aún se desconocen se ha determinado que el ataque fue dirigido específicamente a personas negras debido a la ideología supremacista blanca del atacante carlos moreno reporta